Esta semana nos convoca el Festival de Literatura Ojo en la Tinta, es nuestro festival internacional, vendrán acompañándonos poetas de Italia, Venezuela, tendremos poetas mexicanos, escritores de diferentes lugares y latitudes del mundo y por supuesto también del país. Hoy será la inauguración, la apertura en la Universidad Uniagraria a las 6 pm, así que cordialmente invitados, tendremos allí una conferencia, un recital conferencia con dos poetas mexicanos, ella es Charigumeta, que viene desde el sur de México, de Chiapas, es una poeta indígena, indigenista, y estará también un poeta de México que se llama Roberto Reséndiz Carmona, un poeta que viene desde Michoacán, que es organizador de un festival allí muy importante, trabaja como editor y pues ha publicado una obra muy prolífica, así que los dos autores son de larga trayectoria, tienen mucho por expresarnos, por contarnos, la entrada es libre y pues están todos cordialmente invitados para que escuchemos esta conferencia. A lo largo de estas dos semanas tendremos actividades variadas en torno a lo que es el Festival Literario Juan la Tinta, mañana tendremos en el Colegio Miguel Ángel Cornejo a las 5 de la tarde, una jornada de un círculo de palabra indígena, tendremos algunos poetas indígenas de Cundinamarca, de la región cundiboyacense, que vendrán a comentarnos su visión literaria, también desde la mística que implica esta celebración, esta conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. El 12 de octubre, que es nuestro Día de la Diversidad Cultural, estaremos también el día viernes a las 4 de la tarde en la Universidad Uniagraria, leyendo poemas de diversas culturas del mundo. La invitación es a que todos los facatativeños lleven un poema de una cultura del mundo, unas palabras, unos versos de algún poeta de cualquier lugar, un poema árabe, un poema indígena, un poema oriental, un poema afro, que podamos llevar y leer el día viernes en la Universidad Uniagraria. Y la agenda sigue abriéndose para la próxima semana, el día martes a las 4 de la tarde en nuestra Biblioteca Municipal, que queda al frente de las piedras, nuestra Secretaría de Educación, el segundo piso, la Biblioteca Municipal, tendremos al poeta italiano Antonio Názaro, quien nos hará un taller de creación literaria sobre la Divina Comedia. Es un poeta italiano, gran lector de la Divina Comedia, esta obra de Dante Alighieri, que también está aquí en la red de bibliotecas, estará haciéndonos un taller de creación literaria y lectura sobre la Divina Comedia. Así que invitados, es para todas las edades, es muy dinámico, es un taller que ha hecho en diversos lugares del mundo, y pues estará aquí en Facatativa ofreciéndolo a nosotros, para que tengamos esas habilidades que todos tenemos allí presentes de la Escritura y la Lectura. El día miércoles tendremos a las 4 de la tarde, también en la Biblioteca Municipal, una charla sobre el erotismo en la literatura latinoamericana, que será dada por Jonathan Herrera, que es el director de la Escuela de Literatura de Mosquera, Cundinamarca. A las 6 de la tarde, ese miércoles 17, en la Uni Agraria tendremos una conferencia con los poetas Antonio Názaro de Italia y el poeta Hernán Vargas Carreño, que fue merecedor como finalista el año pasado en el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura aquí en Colombia. Estará aquí presente en nuestro municipio, será una charla muy agradable, donde hablarán de la importancia de la lectura en su vida como escritores, sus influencias, y por supuesto será un aporte enorme para nosotros lectores. El día jueves tendremos Noche de Narradores, Noche de Narración Oral, vendrá el colectivo La Parla de la Universidad Nacional, estarán en el Colegio Miguel Ángel Cornejo, a las 6 de la tarde, será Noche de Narración Oral, y el día viernes cerraremos nuestro festival a las 5 de la tarde, aquí en nuestra Casa de la Cultura, Bernardo Forero Benavides, con una conferencia magistral, con el maestro Omar Ortiz Forero, que él viene de la Universidad de Tuluá, Universidad Central del Valle, que es un gran conocedor de la literatura universal, nos dará una charla magistral acá, Omar Ortiz Forero, quien es director de la revista Luna Nueva, una revista que ya lleva 30 años en curso, un gran editor, un gran lector de poesía, y será una charla para no perderse. Así que invitados todos, la agenda está de lujo, y espero que nos veamos en una de esas actividades, de nuestro Festival Internacional de Literatura, Ojo en la Tinta, que nació desde la Escuela de Literatura de Facatativa, que también se estarán presentando muchos de ellos, el colectivo Poetiza del municipio, autores y gestores de aquí, que estarán presentes en cada una de las actividades. Un cordial saludo y espero verlos en este Festival Literario. ¡Gracias!